Me quiero casar contigo Me quiero casar contigo Lleguita del alma mía Quisiera ser tu marido Pa' mirarte noche y día Prietita, prietita, nomás sin mentiras Nomás es que tú me digas Con la fecha y nos casamos Ya verás, prietita linda ¿Cómo vamos a adorarnos? Prietita, prietita Vamos a casarnos Eres, prietita hermosa Toda mi vida El dueño de tu boca Yo quiero ser Quiero volverte loca Con mis caricias Quiero que seas mi mujer Me quiero casar contigo Lleguita del alma mía Quisiera ser tu marido Pa' mirarte noche y día Prietita, prietita, nomás sin mentiras Eres, prietita hermosa Toda mi vida Y el dueño de tu boca Yo quiero ser Quiero volverte loca Con mis caricias Quiero que seas mi mujer Tu amor te dupe Siologalista Porque eres malo que sea strena En ti No 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 Gracias por ver el video